Una consulta por escrito. El presidente de la Junta Central Electoral señala la definición del orden de los partidos en la boleta como una tarea inmediata de ese organismo. El viernes día 15 del presente mes, mese el plazo para recibir opiniones escritas del liderazgo partidario. A los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que a partir de ayer y hasta el viernes de la semana que viene a las dos de la tarde, tengan la oportunidad de emitir su opinión al respecto. Una sentencia del Tribunal Constitucional otorgó calidad al Pleno de la Junta para determinar el orden numérico por sumatoria de los votos obtenidos en los tres niveles de elección o considerar solo el nivel presidencial. Si se decantan por el nivel presidencial solo el PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo quedarían en la casilla de partidos mayoritarios, les correspondería el 80% de 1.540 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuestos del presente año como contribución del Estado. El Pleno de la Junta, posterior a la recepción de las opiniones de los partidos políticos, va a valorar todas las opiniones de los partidos, agrupaciones y movimientos, y la normativa correspondiente y la jurisprudencia correspondiente tanto a lo interno como a lo externo y va a emitir su resolución. En cambio, si prevalece el criterio de ordenar la boleta por la proporción de votos en los niveles presidencial, municipal y legislativo, quedaría aún fuera el naciente Partido Fuerza del Pueblo liderado por el presidente Leónel Fernández, mientras preservarían el PRD y el PRSC, su condición de organizaciones mayoritarias. José Tomás Paulino, RNN.